Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Hemos tratado de ser consecuente en mi hablar, en mi actuar y no del escándalo No hacer que esa persona diga, ¡ay, qué lindo habla! Hoy como predica el Señor que dice cosas lindas Pero oye, mira cómo actúan, no hay que ver Como el Señor dijo a los fariseos Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen Entonces, el escándalo que se provoca hermanita Y la gente se queda por lo que hacemos No por lo que hablamos Así que pedíamos y le vamos a seguir pidiendo al Señor Que nos haga consecuentes Y veamos hoy día Veamos hoy día qué es lo que este amado Señor me va a decir Para que sea consecuente Y en Romanos 15, 1 nos dice Nosotros, perdón 15, 1 Nosotros Si realmente somos fuertes Debemos cargar con la debilidad de quienes no tengan esa fuerza Y no a buscar nuestro propio agrado Hermanos, queridos, palabra de Dios Nosotros, si somos fuertes, hermanitos Vamos Estemos alento Para ayudar No por enorgullocerme Si yo, por mi traditoria Tú, por tu forma de ser De la familia, por tu trabajo Estás más impregnada del Señor Ya Y tú No te sientas seguro Hoy Por allá Los que no creen Por acá nosotros Los iluminados Dicen por ahí No Si tú te sientes fuerte Vamos a ayudar a tantos que están ahí Que todavía no conocen al Señor ¿Cuántos no lo conocen? Nadie les ha hablado Yo dentro de la familia por ahí Lo siento de una familia Que los abuelitos Los bisabuelos Nada Todo contra la iglesia Contra el Señor Bueno Y ahí están Se ha llevado esa tradición Desgraciadamente Y esperamos con la oración Y poniendo un granito de arena A nosotros Demostrarles que hay otro Y que sí que efectivamente Hay gente que ha actuado mal Y porque eso es la gente Que está contra la iglesia Lo único que te dice Al que no conoce nada Lo muestran lo malo Nunca muestran lo bueno Lo mismo pasa con nuestros sacerdotes El que actúa mal Todo, todo, todo Todo el mundo La radio, la tele Las personas en los grupos Todo criticando Como es posible Hoy no podemos seguir a eso Sí hay Y que sea castigado Hermano querido Y que sea Pague su culpa Eso indignante Una aberración Lo reconocemos Y tristemente Tenemos que decir Seres humanos Y pidamos por ellos Pero cuantos miles y miles Hermanitos que están ahí Calladitos en el silencio Trabajando y todavía Con ese peso de sus hermanos Del escándalo que habíamos El otro día Así que oremos En todo tiempo Por el bien Por todo eso que el Señor Me pide Ser consecuente Como hacíamos ayer Como vamos a decir mañana Señor, ayúdame A no defraudar Amén Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé Que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé Que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé Cómo voy a agradecer Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? ¿Qué pasó con el resto de los nueve? ¿Qué pasó con el resto de los nueve? A besar la sandalia de sus pies ¿Qué pasó con el resto de los nueve? ¿Qué pasó con el resto de los nueve? ¿Qué pasó con el resto de los nueve? Jesús de Nazaret 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 Jesús de Nazaret